La, 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 la,, la, 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 la... Aquí estamos nuevamente juntos en este tercer encuentro a través de ABC y la Unidad de Empleo y en este encuentro vamos a ya meternos bien de lleno en lo que es la entrevista laboral esa entrevista a la cual todos queremos llegar, queremos alcanzar ese momento y por eso es la importancia de las dos primeras herramientas de gestión, el CBE y la carta de presentación. Aquí estamos nuevamente con Walter, quien se ha sumado a este tercer encuentro, justamente porque él tenía la inquietud de cómo desempeñarse en una entrevista laboral. Así que vamos a meternos de lleno, Walter, te propongo en este tema, y después cualquier cosa me comentás si te quedó alguna duda y podemos seguir profundizándolo. Ahora, como estarán viendo en la imagen en que les estamos mostrando, la entrevista es un diálogo, es un diálogo guiado, es un diálogo planificado y controlado. Cuando digo planificado, no solamente planificado desde el punto de vista del empleador, quien está haciendo en este momento el papel de seleccionador, sino que también cada uno de ustedes al momento de ir a una entrevista deberían planificar también la entrevista, deberían planificar todas aquellas preguntas, todas aquellas dudas, inclusive deberían planificar el cómo hablar de ustedes y el cómo venderse en esa entrevista laboral para que el empleador realmente se sienta interesado en involucrarlos en el equipo de trabajo de la empresa. Esto siempre lo hablo con los alumnos en la unidad de empleo, porque muchos se presentan a una entrevista laboral, a lo mejor sin haber practicado la oratoria, sin haber practicado una entrevista guiada, planificada. Es muy importante el tema de la planificación, es decir, antes investigar un poco, averiguar cuál es la cultura de esa empresa, qué es lo que la empresa está solicitando, para que ustedes a través de una correcta planificación puedan entonces venderse correctamente y poder lograr entonces por parte del seleccionador esa atención o ese deseo para que ustedes pasen a formar parte del equipo de trabajo. Lo importante de una entrevista laboral es que ustedes entiendan que hay diferentes tipos de preguntas. Hay preguntas que se llaman preguntas abiertas. Las preguntas abiertas habitualmente las realiza el seleccionador de personal en donde les van a hacer preguntas y justamente se llaman abiertas porque la empresa necesita obtener de ustedes información. Es decir, son preguntas en donde la empresa lo que está buscando a través de estos cuestionamientos, de estas preguntas, es lograr obtener información de ustedes. Por eso es importante la planificación, porque si ustedes no planifican su entrevista, muchas veces se van a encontrar en donde tienen que improvisar en ese momento las respuestas y eso genera seguramente cierta inseguridad. Por eso insisto en la importancia de la planificación, ya que en una primera instancia seguramente el seleccionador va a querer conocerlos a ustedes más en detalle. Por lo cual, pónganse en el lugar de esa empresa, pónganse en el lugar de la visión, de la cultura de esa empresa y qué es lo que la empresa ustedes creen está buscando para tener la seguridad en cuanto a las respuestas que ustedes les den a la persona que va a estar seguramente con muchas ganas de hacerles ciertas preguntas en cuanto a sus formaciones profesionales, académicas, laborales y el por qué ustedes tienen ganas de formar parte de esa empresa, de ese comercio. ¿Es necesario que nosotros sepamos o tengamos información sobre la empresa o quién nos va a contratar para ese trabajo? Es una buena pregunta, Walter, que me estás haciendo y me da pie justamente a confirmar lo que recién les estaba comentando. Es sumamente necesario que ustedes, antes de ir a una entrevista laboral, analicen a la empresa, conozcan su cultura, inclusive hasta puedan averiguar información de la persona que va a estar atendiéndolos en esa entrevista para poder adecuarnos de alguna forma al perfil también del seleccionador y generar esta empatía que es tan necesaria justamente para poder entonces acceder a ese puesto de trabajo. Lo importante cuando ustedes estén en una entrevista laboral es que transmitan las ganas de pertenecer a esa empresa, que transmitan sus deseos de trabajo en equipo. Hoy en día sabemos que todo lo que tenga que ver con la atención al cliente hay que tangibilizar lo intangible, como habitualmente decimos aquí en los cursos que dictamos en la unidad de empleo y eso se logra también muchas veces trabajando en equipo. Entonces, manifestar en esa entrevista nuestros deseos de formar parte de un equipo, nuestros deseos de sumar nuestras energías en pos del logro de la empresa y también nuestros deseos de progresar. Esto es importante también remarcar porque muchos empleadores, al momento de seleccionar, también están ya planificando futuros puestos de trabajo dentro de las organizaciones y al saber que hay un candidato que tiene intenciones, que tienen ganas de lograr un progreso profesional, ya nos da a las empresas, digamos, las posibilidades de tener recursos internos al momento de poder ir definiendo y creando nuevos puestos de trabajo. Bueno, y siguiendo con el tema de la entrevista laboral, les voy a volver a mostrar una imagen que vendría a ser un resumen de todo lo que hemos venido hablando hasta el momento, tal cual nos muestra la imagen, lo importante es que el entrevistador en esa entrevista pueda llegar, de alguna forma, a definir la personalidad del postulante, su grado de responsabilidad frente a la vida profesional, su dinamismo, ya que hoy en día las empresas buscan justamente empleados dinámicos, creativos, activos en sus posiciones, su carácter, lo cual también es importante y tenemos que trabajar mucho en el carácter de cada uno de los postulantes, su disposición y su iniciativa que tiene que ver con la creatividad dentro de la empresa y ya que estamos hablando de un pueblo que nuestra gran economía es el turismo, tenemos que ser creativos al momento de ir perfeccionándonos dentro de la empresa ya habiendo logrado ese puesto de trabajo y tal cual dice la transparencia también hablar de la creatividad, como les comentaba recién, de la ambición de uno en el crecimiento dentro de la estructura organizativa y también la seguridad y la tenacidad. Todo empleador busca estas características en cualquier postulante que se presente para poder cubrir algún puesto de trabajo laboral. Gonzalo, con respecto a la entrevista, ¿cómo uno tiene que ir vestido con el cuidado personal de la persona en la entrevista laboral? Bien, Walter, es interesante todas las preguntas que me estás diciendo en este tercer encuentro que estamos teniendo porque el cuidado del aspecto personal es un tema más que importante y como verán ahora en la imagen que estamos mostrando, es importante ser prolijos con la ropa, es importante ser prolijos también con nuestro cabello, con nuestro pelo. En el caso que se presente alguna mujer a alguna entrevista laboral, tengan en cuenta el tema del maquillaje, que este maquillaje sea liviano, es decir, que sea un maquillaje más bien neutro, que no sea tan llamativo. También evitar los olores fuertes en una entrevista, sí, tener algún perfume, alguna colonia, pero evitar exagerar el tema de los olores personales en cuanto, lógicamente, a esa presencia que vos querés dar en la entrevista. Y también mantener una postura. Este tema es importante a remarcar, mantener una postura, como bien vemos en la transparencia, una postura agradable y profesional. La postura habla mucho de nosotros, la postura forma parte de la comunicación, de la comunicación justamente corporal de nuestro interés, ¿no? Walter, de nuestro interés justamente en esa entrevista, en la posibilidad de quedar dentro del equipo de trabajo de esa empresa, la postura de cómo nos sentamos, de cómo gesticulamos, no ser tan exagerados con nuestros gestos, pero que la postura esté mostrándonos justamente interés en lo que estamos escuchando y también interés en lo que uno también pregunta para conocer un poco las descripciones del puesto de trabajo. Y tal cual dice la transparencia que estamos viendo en este momento, sobre todo tener una excelente y buena predisposición para darle al reclutador, a quien me está entrevistando, la información que requiere, que solicita y que además nosotros sabemos que la empresa está necesitando. ¿Por qué? Porque como les dije hace un rato atrás, es importante planificar nuestra entrevista laboral. Bueno, Walter, contame, ¿qué te pareció este encuentro? ¿Hemos podido brindarte toda la información, todas las herramientas para poder manejarte dentro de lo que es una entrevista laboral? Sí, la verdad, me parece un encuentro muy positivo, me resolviste un montón de dudas que yo tenía cuando sé inquietudes sobre ir a una entrevista laboral, así que te agradezco por haberme respondido y haber solucionado mis dudas. Bueno, y tal cual, les estuvimos comentando recién, yo creo que hay una frase, una frase que resume todo lo que hemos hablado en este tercer encuentro junto con Walter y la frase, ustedes en este momento la están viendo en la imagen, y es una frase que seguramente muchos de ustedes han escuchado. La frase dice que no existe una segunda oportunidad justamente para generar, dar una primera excelente impresión. Así que yo les diría planifiquen, planifiquen sus entrevistas, diseñen currículum vitae y carta de presentación que genere el interés y el deseo de la empresa por convocarlos a esta entrevista, y tengan en cuenta el manejo de la conversación, de este diálogo, de esta entrevista planificada con la empresa y generen esas ganas, muestren esas ganas de formar parte del equipo de trabajo de la empresa a la cual se han presentado. Y los convoco, los convoco a todos ustedes que están ahí en la búsqueda de lograr crecer profesionalmente a que se acerquen a la unidad de empleo en donde les vamos a brindar toda esta información, todas estas herramientas de gestión en profundidad para acompañarlos de alguna forma a lograr esta superación personal de cada uno en lo que respecta al ámbito profesional. Así que les agradezco mucho su compañía y seguramente nos vamos a estar encontrando en algún otro encuentro aquí a través de ABC y junto a la unidad de empleo.